Estimados colegas y amigos, hoy queremos retomar nuestra sesión ¿Sabías qué? en formato video. Y para ello voy a iniciar con una noticia que es de su interés. ¿Qué tan seguro es viajar en avión en tiempos de cofre? Les cuento que el aire que circula en las cabinas de los aviones es el producto de aire del exterior, un aire del interior, el cual es procesado y purificado a través de una altísima tecnología, lo cual nos da como resultado un aire tan puro como el de una sala de cirugía. Espero que esto les dé tranquilidad la próxima vez que piensen en viajar por avión. Muchas gracias.